Hoy la provincia de Misiones, a este momento, no tiene casos registrados de coronavirus positivos. Si tenemos personas de las cuales sospechamos que pueden tener la enfermedad, que hemos tomado la muestra y las hemos enviado para validar, lógicamente, en ese diagnóstico, hasta ahora han dado todas negativas. Hubo en estos días una información a nivel nacional de una persona que ha dado positivo, pero lo hemos aclarado que no es una persona que vive en la provincia de Misiones, es una persona que vive en otro país, que vive en España, que vino a otra provincia, que vino a Córdoba, y que allí su hisopado le dio positivo para coronavirus, pero como su domicilio está en Misiones, pusieron que es en nuestra provincia. Lo que no quiere decir que no aparezca en dos horas, en seis horas, esto es extremadamente dinámico. Los casos pueden aparecer, los casos van a aparecer. Los que tenemos que estar, sí, muy preparados. Primero, para que la angustia no nos invada, porque sabemos que trabajamos profesionalmente en esto. Segundo, para tener la certeza y la tranquilidad de que tenemos una población que está contenida en el sistema sanitario, tanto público como privado. El sector privado lo hemos fortalecido también con diferentes créditos que le hemos dado para que se equipen, para que paguen profesionales, para que tengan las medicinas necesarias en el momento en que podamos tener el brote epidémico. Pero es una cuestión estricta también de responsabilidades de cada uno. Hoy, esta epidemia se la mitiga con la responsabilidad del pueblo, con la asistencia del Estado, con la fortaleza de su sistema y, lógicamente, tratando de que en el mayor tiempo posible aparezcan, si aparecen, lógicamente, los casos, que se vayan dando y sean manejables de acuerdo al grado de complejidad que tenga cada uno. Gracias.